El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, calificó de impagable la deuda que tiene el ayuntamiento por concepto de bursatilización, debido a que de 90 millones de pesos incrementó a 103 millones de pesos. Es por ello que solicitará al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, se integre una estrategia que permita la reestructuración de la deuda, el cual se ha aprobado por el Congreso del Estado. Es imposible que los intereses se incrementen. Nosotros estamos buscando realmente hacer la frente, recibimos efectivamente una deuda de ellos de aproximadamente 90 millones, esta creció, pero por el efecto financiero, no porque no debemos hacer eso, estamos atendiendo, pero vamos a buscar un esquema que ya nos siga lesionando, lesionando nuestra economía. Con imágenes de Alberto Ramos, Noemí García, Imagen del Golfo. Sos veís.